Bien, pues vamos a probar la cámara delantera de este Nubia Red Magic 3. Tengo que decir que tiene distintas opciones en modo grabación. Puedo grabarme en blanco y negro, con distintos colores. Tiene opciones predefinidas y la verdad es que, bueno, pues mola. La verdad, igual que pasaba con el P30 Pro que tenía inteligencia artificial y diferencia entre blanco y negro y colores, bueno, pues no llega a ese punto pero sí que trae esa opción. La vamos a mover por aquí y, bueno, ya podréis ver, empezamos con los tests. Este es el primero. El siguiente que haré será un par de pruebas a 8K, ya que sabéis que este dispositivo ofrece 8K, aunque está en beta y son solamente 15 frames por segundo. Pero bueno, quiero que lo veáis porque me lo habéis pedido. Sobre la cámara delantera, bueno, me veo bastante bien, la verdad. Puedo hacerme fotos y la verdad es que no tiene mala pinta. Lo que es el tema vídeo me está gustando bastante de este teléfono. ¡Vámonos! Así que salta, que no quiere. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí. Bien, el fondo, pues sí, el cielo lo quema, como me pasa a la mayoría. Hace desenfoque, parece. A ver. Un momentito, que tengo a la perra ahí. Pero creo que cambia bien, entre sombras y, bueno, parte soleada. Ahora vamos a ver. Voy a entrar en una zona un poquito más sombreada. Ya comprobaréis el audio, comprobaréis la estabilidad. Y, bueno, espero vuestras opiniones, como siempre. No se ve mal. A ver el cielo. El cielo lo quema. La verdad es que sí que lo quema. Pero luego, bueno, ahí me veis en las gafas. El detalle es bastante bueno. La verdad es que en el apartado cámaras, excepto en las fotos, en las fotos no me está gustando mucho, porque tarda mucho después que le das al botón en reaccionar. Entonces, pues eso es un punto flaco. Sin embargo, a ver si consiguen implementar la Google Camera. O la cámara de Google. Y posiblemente de un cambio bastante importante. Tengo que decir también, para los que estáis viendo por primera vez este teléfono, aparte de ofrecer 8K, también ofrece en 1920 frames por segundo la cámara lenta. Lo que es una barbaridad también. También está en beta, pero lo probaré. Ese será otro de los test que haré también. Con este teléfono le voy a sacar bien el rendimiento. Voy a hacer bastantes vídeos, además de vídeos de juego. Y nada, a ver qué os parece. Espero otros comentarios. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.